Es un penal que Hugo juega rápido y empieza a correr sesgado y yo venía corriendo por el touch y él hace unos amagues y me la tira a mí y yo estaba solo y tenía el fullback enfrente mío. Y bueno, no sé, un segundo antes de que este buen hombre me tacleara no se me ocurre porque la realidad es que no se me ocurrió, no sé qué pasó. O sea, son esas cosas que uno hace por instinto, yo digo. Es un instinto de supervivencia, no sé de qué. Pero se me ocurre saltar por arriba del que me iba a taclear. Viste, son esas cosas que se dan y gracias a Dios terminó como terminó. Esa foto llegó a mí a través de un piloto de Aerolíneas Argentinas que la trajo porque un fotógrafo de Inglaterra la tenía y dijo, mirá, esta foto la tengo yo, quiero que se la lleven, qué sé yo. El nexo entre ellos, no sé cómo fue, pero vino a través de un piloto de Aerolíneas Argentinas. Hay una señora mayor en la tribuna que se ve, que vos le ves la cara de felicidad, es una inglesa obviamente, la cara de felicidad que tiene la señora esa, no podés creer. Está así, muerta de risa, viendo Mitrai, porque está ahí, yo estoy volando y le ves la carita a ella, es muy divertido, muy divertido. Nosotros como estamos concentrados en Villa Navi, en la fuera de Londres, todas las mañanas antes de entrenar, izamos la bandera y cantamos el himno y después nos vamos a entrenar, todos los días. Y cuando venimos a la cancha íbamos cantando la Marcha de San Lorenzo, con un espíritu y un orgullo de ser argentinos, pero increíble. Y mi try en Twickenham, una cosa ocasional, pero realmente un recuerdo, si vos no lo habías visto, cuando hago el try no me quería levantar, no podía creer que yo estuviera hasta el Twickenham, haciendo un try ahí, contra Inglaterra, en la catedral de rugby. Es un recuerdo imborrable de mi vida. La camiseta de los Pumas, mi cabeza es que me la ponía, no podía dejar de llorar. Y actualmente cuando cantan el himno, yo me paro y lloro como lloran los que cantan el himno, porque es un recuerdo imborrable de mi vida. Después de mis hijos, lo más lindo que ha pasado en la vida, el rugby.